Amigos, vamos a ver un video de DOCTOPS. ¿Qué les parece? Top 5 cosas que la ciencia no puede explicar. Título de chimergüenza, título que me gusta. ¿Vieron este tipo de cosas que la ciencia no puede explicar? Me pone como loquita. Y acá tenemos una imagen que reconozco. Sí, sí, he visto esto antes. Lo he visto antes. También ha pasado en las nubes. Y eso de las nubes lo vimos hace poco, incluso. Pero sí, este corte rectángulo perfecto, ¿no? ¿Cómo carajo naturaleza puede hacer algo así? Pero bueno, vamos a ver si realmente es naturaleza o no. ¿Cómo? Viendo esto. Viendo un video bien de cazador de mamut. DOCTOPS, vamos a poner en grande. Y aparte dura poquito. Y eso está bueno. Ponemos en grande y ponemos esto nomás. ¿Qué le dicen? ¿Ponemos play? Ponemos play. Vamos por ahí. Bienvenidos. Desde un video de la NASA hasta luces inexplicables. Desde la NASA. Bienvenido a DOCTOPS. Estas son 5 cosas que la ciencia no puede explicar. Número 5. Si te aventuras en los bosques remotos de su mes de Siberia, te toparás con una extraña formación rocosa que la ciencia no puede explicar. Parece un meteorito, ¿no? Algunos piensan que es el lugar de las pruebas nucleares de la era de Stalin. Ah, puede ser. Otros científicos culpan a la actividad volcánica subterránea, mientras que otros apuntan al cielo y afirman que un meteoro debe haber golpeado el área. Están discutiendo sobre lo que se llama el cráter Ponsky, un misterioso rato. Mirenlo, mirenlo ahí. O sea, miralo, miralo. Parece, sí, parece el cráter de un meteorito, ¿no? Tranquilamente. Aunque podría ser de la época de Stalin que hagan pruebas ahí, tirando bombas, ¿viste? Podría ser. Cualquiera de las dos podría ser. Es muy loco cómo el paisaje que tiene que aparezca eso ahí, ¿no? Es como errático, pero loquísimo. A ver, ¿qué más hay? Un montículo de piedra caliza destrozada en lo profundo de las tierras altas de Patom. Mide 160 metros de ancho por 40 de alto. Dentro del cráter hay un montículo de roca que mide 12 metros de altura. El cráter consta de 2.5 millones de metros cúbicos de piedra caliza y pesa aproximadamente un millón de toneladas. Ya nadie sabe cómo llegó allí. La forma es rara. Se ve que el cráter tiene unos 300 años, lo que descarta la teoría de la era nuclear de Stalin. Durante mucho tiempo, la gente creyó que un meteorito se había estrellado contra la tierra y abrió una gigantesca bolsa de gas. La teoría de los meteoritos fue rechazada oficialmente en 2010. En 2015, los científicos sugirieron que el magma podría haber provocado la acumulación de vapor debajo de la roca. Esto pudo haber provocado una explosión masiva que formó el cráter. El único problema de esta teoría es que no hay signos de actividad volcánica en la zona. La población indígena cree que la zona está maldita. Afirman que en la enfermedad y la muerte persiguen a cualquiera que se acerque demasiado al cráter. La teoría de la maldición ganó fuerza cuando el geólogo Ujen Bavo murió de un extraño ataque cardíaco mientras visitaba Ponsky en 2005. ¿No tendrá radioactividad? No, bueno, eso seguramente ya se habrá descartado porque le habrán hecho mil pruebas a ese lugar, seguramente. Loquísimo, loquísimo. Y la leyenda, ¿no? De que si te acercás ahí, algo te pasa, te agarra un ataque. Y eso podría responder a algo radioactivo, pero no creo que haya radioactividad ahí. O sea, lo más seguro ya se hubiera dicho. Pero loquísimo, loquísimo es raro. Me hace acordar aparte de la forma que tiene un poco el cementerio de animales. Película clásica de los 90, creo que los 90, 90 y pico. Desde entonces, muchos investigadores han visitado el cráter y han vivido para contarlo. Y aunque todavía no se sabe cómo llegó allí, pueden decir con seguridad de que no está maldito. Ok, ok, eso es interesante. Es raro, ¿no? Aparte, es como que no crece los árboles. En el sudeste asiático. Pekong es una vía fluvial de 4.800 metros en el sudeste asiático. Es el duodécimo río más largo del mundo y el tercero más largo del continente asiático. Cada año los tailandeses se reúnen a lo largo del Mekong en la provincia de Nongkai. Han venido para observar algo que la ciencia no puede explicar. A ver. Bolas de fuego que surgen del agua y flotan en el aire. Pero parecen drones. Se llaman bolas de fuego de Naga. Básicamente son orbes brillantes que se elevan desde el agua y flotan varios metros hacia el cielo. Normalmente verá cientos, si no miles de ellos, durante el festival Naga Fireball. El festival marca el final de Baza, también conocida como la cuaresma budista. Mientras la ciencia discute sobre las causas de estas bolas de fuego, los lugareños tienen una explicación más mítica. A ver. Que las bolas de fuego provienen del aliento de una serpiente marina gigante llamada Payanaga, o simplemente Payanaga. Payanaga vive en el lecho del río Mekong y despierta al final de la cuaresma budista. La ciencia no cree en esta criatura mítica. Una de las principales teorías es que estas bolas de fuego se forman debido a la descomposición bajo el agua. Se forma una mezcla de CO2, metano y sulfuro de hidrógeno, que se eleva como una burbuja. Cuando llega a la superficie reacciona con el aire rico en oxígeno, provocando este efecto de bola de fuego. Número 3. Las praeras áreas del desierto africano de Navib han desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. Eso es porque están cubiertas de unas formas circulares llamadas corro de brujas. Estas formaciones no deben confundirse con los círculos de las cosechas, ya que son parches redondos de tierra árida en medio de un mar. ¿Sabes qué me hace acordar? Parece impacto de mortero, o sea, parece que te estén mostrando un fragmento de Ucrania, ¿viste? Una cosa así, ¿verdad? Porque parece, tranquilamente parece un campo de batalla eso. Muy loco, ¿no? Loquísimo. ...de hierba árida. Pueden crecer entre 2 y 12 metros de ancho, pero no siguen ningún tipo de patrón. El nombre proviene de un fenómeno natural llamado corro de brujas, en el que los hongos crecen en círculo para formar un anillo en el suelo. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que estos círculos solo ocurrían en el sudeste de África y en la región pilvara de Australia. Pero resulta que se pueden encontrar en todo el mundo, solo hay que saber dónde buscar. Entonces, sabemos qué son y sabemos dónde encontrarlos, simplemente no sabemos con certeza cómo se forman. Muchas teorías han sido descartadas a lo largo de los años. En este momento, solo hay dos que son consideradas por la ciencia moderna. La primera teoría sugiere que la hierba se otorganiza en estos círculos y de alguna manera utiliza el espacio circular como recurso hídrico. La formación de estas formas geométricas ayuda a la hierba a sobrevivir en climas áridos como África y Australia. La segunda y más interesante teoría involucra colonias competitivas de térmitas de arena subterráneas. Se cree que construyen estos círculos masticando las raíces para formar un depósito de agua. De hecho, hay quienes creen que estos círculos son tejados de ciudades subterráneas de termitas. Puede ser, puede ser. Tiene toda lógica del mundo. Me gustó más la segunda hipótesis. Puede ser, boludo, que tengan que ver las termitas en eso. Puede ser, porque los insectos suelen hacer ese tipo de cosas. Pero nunca lo había visto a ese nivel, ¿no? Ese nivel así tan fantástico, tan loco, no lo vi. Aparte da un panorama un poco extraño, ¿no? Un poco raro. Y me gusta el término que usaban, brujas. No sé qué verga, boludo. Pero no sé, es loco, es loco, es loco. No lo había visto, pero puede ser. Quizá hay insectos. Estreca granja de tierra en el norte de Europa. Tiene igualmente desconcertados habañistas y científicos. ¡Ah! Qué hermoso lugar, ¿no? Se conoce como el bosque danzante y los árboles parecen más bien pretzels. Es parte del Parque Nacional Curion and Speed, situado entre el Mar Báltico y la Laguna de Curlandia. Los árboles retorcidos, aparte de las características geológicas de la zona, son muy inusuales. El mismo de Curlandia es una estrecha masa de tierra de 95 metros que conecta Letonia y Rusia como un trozo de espagueti. Los científicos creen que los depósitos glaciales y las dunas en movimiento formaron el lugar. El suelo es poroso y tiene una alta concentración de arcilla. Sí, he visto árboles doblados de esa forma, pero por manipulación humana. De hecho, hay como una especie de técnica que podés doblar los árboles, pero lo vas cortando y después es como que lo doblás y adquiere la forma que vos quieras, ¿no? Pero esto así, de forma natural, no lo he visto y muy loco. Esas características pueden combinarse para formar un ecosistema único, pero eso no explica por qué todos los árboles tienen esa forma. Es raro. La teoría es que la inestabilidad del suelo por el viento y la composición genética de los árboles hicieron que se retorcieran y giraran. Número 1. En octubre de 2018, NASA publicó una imagen muy extraña. ¿Cuál es la explicación de esto? Parecía un trozo de hielo perfectamente cuadrado, como si hubiera sido cortado por máquinas en un campo de hielo. Hay quienes creen que el hecho demuestra que estamos viviendo en una simulación. Otros culparon a extraterrestres y otros simplemente pensaron que se trataba de una imagen retocada con Photoshop. Pero la placa de hielo es muy real. La NASA detectó el fenómeno durante un estudio aéreo de la península antártica. La publicación de la NASA decía que los ángulos agudos y la superficie plana del iceberg indicaban que recientemente se había separado de la plataforma de hielo. Pero si ya has visto desprendimientos de hielo, no se rompen en pedazos iguales. Es más como un deslizamiento de tierra caótico que cae al océano. Entonces, ¿cómo es posible que este iceberg de 40 metros de alto y 2 kilómetros de largo se forme tan perfectamente? Según National Geographic, el rectángulo se forma tan perfecta. Acá hay algo que está acá con una especie de línea. ¿Vieron acá? Aparece una edición, ¿no? De hecho, acá hay un color y acá hay una línea perfecta. Aparece con una especie de edición. Aparte, no coincide acá con acá y acá. Tampoco. Acá hay una edición. O sea, ¿lo ven, no? O sea, fíjense acá. Es extraño, es raro ese corte así perfecto. O sea, esta imagen está editada, parece. Perfectamente. Según National Geographic, el rectángulo se desprendió de la plataforma de hielo marino Larsen en la costa este de la península Antártica. Debido a que el mar de Larsen es tan masivo, el hielo puede extenderse y volverse plano. Además, hace mucho frío en la Antártida, lo que provoca la formación de icebergs más grandes. Bueno, pero fíjate, este es rectángulo y no es tan perfecto. O sea, evidentemente se cortan de esta forma porque también mostraron también un conjunto de icebergs rotos. Si hay algunos que eran cuadrados, otros triángulos. Así que es posible que justo haya salido uno que se fue retocando y quedó re perfecto. Este tiene las puntas redondeadas y no es un rectángulo así. Bien rectángulo, pero va por ese lado, yo creo que. Porque el que mostraron recién hace un rato era diferente porque tenía un corte acá, tipo en diagonal. Este no. Sea lo que sea, esta imagen sigue siendo bastante inusual. ¿O es el mismo ese? No sé, boludo, no sé. ¡Ay, ya terminó! Pasó rápido. Bueno, videoazo de Octop, ¿eh? Está bueno porque te deja pensando. Y me gustan este tipo de videos así cortitos porque no es denso y te permite hablar, ¿viste? Y ver y las cosas van pasando rápido. Así que ponemos like, obviamente. Vamos a leer algún comentario. Vamos a ordenar por mejores comentarios. Si hay este mensaje, que Dios los bendiga siempre. Ok, qué loquita, ¿eh? Hace años que no veía un video. Qué bueno volver. Un video de Doctops por la tarde es lo mejor. Saludos desde Panamá, papá. Ja, qué grande. Y acá otro dice, qué grande Doctops. Me parece increíble cómo no ha cambiado el formato de sus videos desde sus inicios. Y sigue siendo igual de adictivo. Saludos desde Italia. Igual tengo entendido que Doctops hace como un año por ahí volvió, ¿no? Porque había abandonado y después volvió de vuelta hace como un año y medio o dos. Así que nada, bueno. Interesante video de Doctops. La verdad que está bueno. Y me gusta este tipo de cosas porque, no sé, no me dejan de sorprender. Así que, nada, buenísimo. ¡Gracias!